Desde la presidencia de Fenalco Sur de Santander, San Gil, se hizo un balance del comportamiento económico que tuvieron los empresarios y sus transacciones durante la Semana Santa. La Semana Santa siempre ha sido fundamental para el comercio sanjileño, tenemos informes que el sector de hotelería estuvo lleno, totalmente lleno, el comercio también tuvo un comportamiento muy bueno, lastimosamente el clima afectó ese comportamiento, pero bueno, San Gil cada vez se está posicionando más. A la vez el Ejecutivo indicó que en un periódico nacional se resaltó la importancia de visitar San Gil. Además anunció una investigación que hará el gremio para establecer cifras y comportamientos económicos. Que hasta el mismo diario La República estaba promocionando e invitando a los colombianos a que vinieran a San Gil, esto obviamente obliga a que todos estemos preparados para estas temporadas de vacaciones. Fenalco inició el día de ayer una encuesta con los comerciantes, una encuesta que va a tener como objetivo medir el comportamiento de las ventas en este primer trimestre del año 2018, compararlo con el último trimestre y en las próximas semanas estaremos dando el resultado de esta encuesta. Por último, el directivo reconoce avances en la atención al cliente, pero insiste que falta más. Se ha mejorado, pero nunca va a ser suficiente. El consumidor siempre va a tener expectativas, siempre va a ser diferente. El consumidor de hoy no es el mismo consumidor de ayer, los productos de hecho también cambian y de hecho el turismo es uno de los sectores que más dinámica tiene en el mundo. Por ende, siempre los hoteles, siempre los restaurantes deben estar cambiando para que ese consumidor pueda volver a San Gil, que es lo que estamos motivando a que la gente y el turista, el hotelero, tenga presente que ese turista que hoy nos visita vuelva a San Gil. Lesbis Rodríguez dijo finalmente que el consumidor, el cliente, es lo primero, por eso no hay que ahuyentarlo con sobreprecios. Gracias. 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 Gracias.